En medio de la todavía crisis política que enfrenta Bolivia, la presidenta interina Janine Áñez tuvo la audaz y el atrevimiento de vestirse como mamá Noel en lo que fue catalogado este hecho de una fuerte influencia de la cultura estadounidense en contraste con la cultura indígena del país boliviano y que tanto defendió el expresidente Evo Morales. En ese escenario el gobierno interino reconoce que va a estar difícil detener al expresidente boliviano Evo Morales. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En medio de la conflictividad política que aún persiste en Bolivia y está pendiente desde luego la elección del próximo presidente en el año que viene luego de la renuncia de Evo Morales, en medio de este escenario Janine Áñez, la presidenta interina, se viste como mamá Noel para entregar regalos a niños en Bolivia, muchos de ellos todavía con sus vestimentas indígenas y hablan del contraste entre la Bolivia que defendía Evo Morales, la de la cultura indígena, la de los pueblos originarios de Bolivia con una fuerte ascendencia indígena y ahora Janine Áñez que hace obviamente más clara la intención de Estados Unidos de estar influenciando ese país de Latinoamérica y así fue visto por muchos. De hecho, las redes sociales no perdonaron a Janine Áñez. Hubo quienes obviamente estuvieron de acuerdo con esa acción que hizo. Los usuarios se dividieron entre quienes la condenaron duramente por la represión de los cuerpos de seguridad, quienes la compararon con el personaje de ficción, el Grinch, ese personaje de color verde que viene a amargar la Navidad y quienes obviamente optaron por defenderla, por estar de acuerdo con esa acción que hizo la presidenta interina Janine Áñez. La felicitaron por haber atendido a los niños en el Palacio de Gobierno. Aquí podemos ver la imagen donde está vestida la presidenta interina y los niños con sus característicos vestidos indígenas de la región y ella vestida con el famoso atuendo del Papá Noel de Estados Unidos. Y bueno, las imágenes de la presidenta de facto boliviana Janine Áñez entregando regalos a niños en el Palacio de Gobierno ataviada con una capa roja y un gorro de Papá Noel generaron comentarios a favor y en contra de los usuarios de las redes sociales. Vestida como mamá Noel, Áñez calificó de especial esta Navidad. Hemos conseguido pacificar el país porque Dios nos ha permitido tener mejores días para Bolivia. Y bueno, vamos a ver un parte de este video que ha sido muy comentado. La Navidad es la fiesta grande de todos los niños. Esta es una Navidad especial. porque hemos conseguido pacificar el país porque Dios nos va a permitir tener mejores días para Bolivia. Yo espero que todos pasen una linda fiesta, una hermosa Navidad con los regalos que Dios hizo a través de su padre, de su madre o de diferentes instituciones les hacen llegar para que ustedes se sientan felices. Bueno, y esta es justamente la imagen que ha causado mucha polémica en Bolivia dado los recientes acontecimientos con la renuncia de Evo Morales. Los niños presentes provenían de la ciudad del Alto, donde hace un mes 10 personas que se manifestaban a favor del presidente Evo Morales, perdieron la vida en un operativo militar y policial en las inmediaciones de la planta de hidrocarburos de Sencata. Aquí vemos a Giannini Áñez con pues esta vestimenta que ha provocado obviamente pues muchas reacciones, la mayor parte negativas. La tundieron prácticamente en las redes sociales. En el encuentro agradeció a las empresas privadas por haber donado los juguetes que fueron repartidos entre los pequeños de escasos recursos, pero aquí están las vestimentas con pues atuendos muy muy propios de la región, en su mayoría indígenas. Y por las reacciones en las redes sociales, Áñez compartió en su cuenta de Twitter imágenes de ese acto navideño. Los comentarios a favor y en contra decidieron esperar. Los usuarios se dividieron entre quienes la condenaron duramente por la represión de los cuerpos de seguridad. Tras el golpe de estado en contra de Evo Morales, quienes la compararon con personajes de ficción y quienes la felicitaron por haber atendido a los niños en Palacio Nacional. Y bueno, varios de los twists en torno de humor con la imagen de El Grinch, un duende que odia la Navidad y La Presidenta de facto fueron publicados en las redes. Aquí las podemos ver llegando a los cines cómo La Grinch robó un país y podemos aquí observar otros más detrás de cada disfraz. En varios de los memes, pues prácticamente se hace sorna, se hace burla de la presidenta interina de Yanini Áñez. Por ejemplo, aquí está este, este otro, que pues así estuvieron prácticamente por varios días luego de este suceso. Por ejemplo, este otro en el mismo tono, un Twitter afirmó que el único parecido con Papá Noel y la presidencia de Áñez era que ninguno de los dos existía. Bueno, sin embargo, no todas las reacciones fueron negativas. Los internautas también expresaron su apoyo a la autoproclamada. Le pidieron que siguiera adelante a pesar de los insultos y destacaron sus valores y acción por los niños de sectores vulnerables. Es tan lindo verla, señora Presidenta, en estos actos tan sencillos pero tan llenos de amor y sentir toda la energía que usted irradia. Gracias por salvar a nuestro país y darnos el aire de libertad que ahora sentimos. Le mando un saludo. Le escribió, pues, una de las personas a través de internet. Y mientras esto ocurre, pues, el escenario político sigue tenso. Gobierno de facto de Bolivia dice será complicado detener a Morales, pero podemos activar la extradición. Anteriormente, el dimitido mandatario boliviano ha tachado de injusta y legal inconstitucional la orden de aprehensión en su contra. El ministro de Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Muriño, reconoció, pues, que será complicado cumplir con la orden de detención dictada por la Fiscalía Boliviana para el mandatario de puesto Evo Morales. Obviamente va a ser complicado poder detener a Evo porque está en el país vecino de Argentina. Sin embargo, señaló que las autoridades de facto pueden activar el proceso de extradición contra el presidente destituido. Según Muriño, Morales tiene una deuda con el Estado boliviano. Debe rendir cuentas al pueblo boliviano y debe pagar porque hay delitos que debe de pagar ante la ley. Según él, con cárcel. La orden de prisión contra Evo Morales fue dictada el miércoles pasado por parte de la Fiscalía. Y hay más. Borra nombre de Evo Morales de obras emblemáticas de su mandato. La imagen de Evo Morales fue borrada de obras emblemáticas como el teleférico y su nombre será eliminado también de muchos recintos deportivos que inauguró en sus casi 14 años en el poder. La imagen de Evo fue borrada y bueno, dice este funcionario, el ministro interino de deportes en Bolivia, Milton Navarro, se tiene que ir cambiando todos los escenarios deportivos que han puesto el nombre de Evo Morales. Bueno, así las cosas pretenden borrar como dé lugar a Evo Morales y mientras tanto condenan persecución a dirigentes del MAS, el partido político de Evo Morales en Bolivia. Desde el foro de Sao Paulo rechazaron las acciones del gobierno de facto de Bolivia e hicieron un llamado a todos los partidos miembros del foro de Sao Paulo y a la comunidad internacional a que se manifiesten contra esa arbitrariedad. El foro de Sao Paulo denunció la persecución que existe sobre los dirigentes del movimiento socialismo en Bolivia, al tiempo que rechazó la ausencia de garantías para la salida segura de los miembros del partido en busca de asilo político en México. Según el grupo regional, las autoridades alegan que estos funcionarios tienen orden de aprehensión pese a que se les había otorgado asilo. Estas personas son Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia, Wilma Alanoca, exministra de Cultura, Víctor Hugo Vázquez, exgobernador y Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Desde el golpe contra el presidente electo Evo Morales, Bolivia vive casos de persecuciones políticas y amenazas a la integridad física de dirigentes del MAS y PSP y exmiembros del gobierno. Es lo que denunciaron desde el foro de Sao Paulo. Y esta es la imagen que se da a conocer, no a la represión en Bolivia, pues golpe en Bolivia. Así las cosas en este asunto de Evo Morales. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.